La Comisaría Reploit En fin, cuando logremos extraer los datos y las ubicaciones de nuestro futuro anfitrión, Niko Wolf trabajará para nosotros. Y al final, Takuya y su pequeño grupito de paranormales terminarán por desaparecer y nosotros prevaleceremos como un imperio. Al final. Con todo el respeto señor, ¿crees que ese tal mentalista llamado, miedo mental, será de utilidad? ¿No crees que esto suena algo arriesgado seguir con el plan? ¿Qué tal si ese tengulobo logrará evadir sus poderes mentales? Dudo que esa situación mejore para nuestro beneficio. Aparte que ni siquiera sabemos si esa tal velota cuya ébil, siguan con vida actualmente. Comprendo bien sus dudas señorita Aya, pero no debemos perder la compostura. Si ese draconiano ya no está entre nosotros, no será difícil aplastar su organización, a sabienda que tenemos a nuestros mejores mutantes y mercenarios a nuestro mando. Si eso fuera el caso, todos terminarían muertos sin importar sus niveles de fuerza o poderes. A sabienda que es una organización formada por seres mágicos como alienígenos. Y temo por nuestra organización paramilitar, podríamos terminar en jaque para nosotros. Si ese supuesto plan fracasará. Aparte que no podemos olvidar, de su anterior organización ya disuelta. Fracaso como lo fue, su control de ese ser cósmico llamado, Fénix. ¿Saben amigos míos? Cuando quise volver después de mis vacaciones, yo trataba de reconstruir mi organización con la colaboración de algunos grupos terroristas como voluntarios. Me prometieron que traerían a los mejores hombres de su estirpe. Yo quería tener a los mejores agentes de mi mando, como los fue la fuerza regular. Y me dieron. Esto. Señor, no fue mi intención ofenderlo. Así como fracasaste en Ucrania, o quizás cuando encerraron a los anteriores agentes en tu mando en la provincia de Colombia y estaban muertos. ¿En serio tratas de no ofenderme? ¿O intentas quedarme en ridículo? ¿Por qué crees que tuve que degradarte? Yo no necesito obstáculos. Necesito avances y progresos. Y los dos no intentaron cambiar de opinión, incluyendo a ti. El único que fue de utilidad en su liderazgo, fue Richthofen. Mis viejos agentes eran más competentes que ustedes tres. Yo no necesito inútiles. Necesito ganadores. Recuérdelo. ¿Le quedó claro? Señorita Anja Burero. Transparente. Bien. Vuelva a sus puestos. ¿Por qué esa cara grandulón? ¿Y si no logro derrotarlos? Claro que puedes derrotarlos. Ya eres un pez gordo amigo. Ey, eras un simple niño. Tu padre te maltrataba y te humillaba. Yo te ayudaba a levantarte. Incluso cuando te echaron junto con tu equipo cuando trabajabas para la CIA. ¿No era así? Siempre. No mirar atrás. No mirar atrás. Y esta vez, voy a ayudarte con esto. Siempre y cuando colaboremos juntos. Pero. ¿Y si Sufus tiene razón? ¿Y si esta estrategia terminara fracasando? ¿Y terminara perdiendo todo lo que tengo ahora? ¿Qué te interesa lo que piensan los demás? O sea vamos, decime la razón en por qué hacemos esto. Dale quiero que lo digas otra vez. Dino estúpido. Quiero destruir a Takuya Evil y su liga. Exacto. Aunque parece que este plan podría no funcionar ¿verdad? Y todos terminarían muertos o en tu contra. Camila, Wolf, Theo, Meilin, Spectro, hasta tu hija. Elena, ¿por qué fracasaste cuando lograste controlar ese pajarraco de fuego Ere? No lo sé. Puras mamadas, si lo sabes. Es porque en el fondo tienes una parte heredada del bastardo de tu padre que es. Humana. Sí, Lili. Una parte de ti. Una parte que es triste, patética y enfermiza dentro de ti. Detrás de ese bastardo de hierro no eres más que un simple niño que no deja de llorar por mamá. Y la verdad sonaría muy gracioso si no fuera tan patético. Ahora escúchame pedazo de mierda. Me encargaré de quitártelo como si fuera un tumor. Y luego. Bueno mi pequeño, por fin podrás ser el hombre que debiste ser quien debías ser. Antes de ese estúpido draconiano. Poderoso. Invencible. Duro. Y eterno. Como un ser angelical.